muy buenas amigos bienvenidos nuevamente a su canal de smart investor espero que se encuentren muy bien en el día de hoy voy a estar haciendo el análisis técnico y viendo los puntos de entrada de varias compañías en las cuales he estado invirtiendo en el día de ayer y de hoy y al final del vídeo le voy a estar comentando dos compañías a las cuales no he decidido hacer entradas por ahora y le voy a estar explicando el porqué sin más vamos a arrancar con la primera compañía la primera compañía que estuve comprando de tenemos que tener un punto de soporte y resistencia muy importante y en el pasado fue máximo histórico en esta zona de aquí luego fue la parte baja de este gap luego punto de soporte y ahora está haciendo punto de soporte enorme a corto plazo esta excepción sigue siendo bajista vemos como ya en esta tendencia bajista que dibuje aquí he hecho dos toques entonces podríamos esperar que venga aquí nuevamente para luego venir a buscar este punto de soporte estamos actualmente o incluso este punto de soporte acá abajo para y cerveza este es mi primera zona entrada mi segunda zona de entrada va a ser sobre los 863 64 dólares y luego en la media móvil 200 la siguiente compañía que he estado comprando es envidia ya hice una primera entrada sobre los 232 dólares concidiendo en esta zona de que había sido anteriormente zona de resistencia y la parte baja del cap la siguiente entrada que hice fue sobre esta zona de los 220 dólares que coincide tanto la media móvil 200 como esta línea de tendencia alcista que ya había hecho dos toques anteriormente si el precio lo va a romper la media móvil 200 mi siguiente punto de entrada es sobre los 195 196 dólares que coincide con el fair value de esta compañía que es 194 dólares seguimos con adobe esta compañía cotizando muy por debajo de su fair value que es de 630 dólares ya hice mi primera entrada en esta zona de los 510 dólares son las que fue anteriormente de resistencia varias veces mi segunda zona de entrada va a ser sobre los 466 dólares y mi última entrada va a ser sobre los 428 dólares la siguiente compañía que estuve comprando es crm self force fair value de 320 dólares y cotizando a 215 dólares actualmente mi primera entrada fue en esta zona de los 212 dólares que tenía marcado como una importante zona de resistencia mi siguiente entrada va a ser sobre los 200 dólares que fueron los mínimos que hemos alcanzado en el último año seguimos con facebook cotizando a los 300 dólares aquí cuando hice mi primera entrada y fair value de 407 dólares porque está muy por debajo de su fair value esta primera entrada ya fue una zona de soporte y resistencia varias veces en el pasado mi segunda zona de entrada va a ser sobre los 285 dólares vemos aquí que también fue una zona de soporte y resistencia en el pasado y mi última entrada va a ser sobre los 243 dólares ahora mismo facebook está cotizando un forward pay de 22 para ponerse en perspectiva coca cola que es una compañía defensiva está cotizando un forward pay de 26 cuando facebook estamos esperando más de un 15 por ciento de crecimiento en ingreso en los próximos cinco años en coca cola esperamos menos de un 10 por ciento incluso alrededor del 5 por ciento de crecimiento en los próximos años la siguiente compañía que estuve comprando es microsoft aproveché que cayó a la zona de los 280 dólares para hacer una primera entrada vemos que ahora mismo está cotizando por debajo de la media móvil 200 donde fue ahora mismo un punto de resistencia por lo que podríamos esperar de que luego de esta subida tengo una baja de venga a buscar los 280 dólares nuevamente ahí estaré entrando nuevamente vemos que ahora mismo está cotizando en 288 dólares y tiene un fair value de 345 dólares abrir una posición muy pequeña también en walmart sobre los 138 dólares en la entrada guardé la mayor parte del efectivo para entrar sobre los 135 dólares que vemos que en la parte baja de esta consolidación donde lleva varios meses vean todos los toques que he hecho en la parte baja de la consolidación aquí sobre la zona de los 135 dólares pienso hacer pienso hacer la mayor parte de mis entradas y dejar también una cantidad pequeña por si puedo hacer cost dollar average sobre los 126 dólares actualmente walmart está cotizando sobre 135 dólares y tiene un fair value de 145 dólares habría una posición también en un tipo fue una posición pequeña ya que esta compañía se encuentra muy bien por encima de su fair value que es 244 dólares y actualmente la compañía está cotizando entre 158 dólares sin embargo tuvimos una entrada técnica aquí vemos que esta zona donde se encuentra ahora fue máximo histórico anteriores luego fue nuevamente son de resistencia aquí tenemos este cap aquí y ahora está cotizando por encima de la media móvil 200 la penúltima compañía que estuve comprando fue reality income esta compañía para los dividendos del sector de real estate tocó mi primera zona de compra aquí sobre los 66 dólares hice la primera entrada fíjense todas las veces que anteriormente fue zona de soporte mi segunda entrada si llega va a ser sobre los 62 63 dólares actualmente está cotizando por encima de la media móvil 200 por lo cual veo una gran oportunidad aparte de que está por debajo de super value que es 71 dólares y como había dicho anteriormente está cotizando sobre los 69 dólares la última compañía que estuve comprando y que me gusta mucho es nike vemos que ya nike tocó la primera zona de compra sobre los 145 dólares fíjense todas las veces que fue soporte y resistencia en el pasado ahora estamos nuevamente en esa zona en caso de que siga cayendo la espera sobre la zona de los 126 127 dólares que ya se encontraría por debajo de super value que es 132 dólares aquí también vamos a encontrar una zona de soporte muy importante la primera compañía que me gusta mucho a largo plazo pero sin embargo no estuvo haciendo ninguna entrada en los días de ayer y hoy es amazon y esto fue porque estuve haciendo una investigación y los especialistas no son muy positivos con los próximos hermen que va a tener amazon la próxima semana ya vemos que los hermen anteriores perdieron las ganancias pronosticadas por los especialistas en un 31.22% y tampoco cumplieron los ingresos de la compañía los pronósticos de ingresos de la compañía entonces simplemente voy a esperar a que reporten los cernis y después tomo una decisión si hago alguna entrada en esta compañía o no lo mismo ocurre con disney, disney es una compañía que me gusta mucho a largo plazo sin embargo en los cernis pasado no cumplieron con las expectativas en cuanto a las ganancias en un 28.97% y en cuanto a los ingresos en un 1.43% ahora mismo disney está en un punto de soporte y resistencia muy importante vean esta zona verde aquí como fue su punto de soporte y resistencia en el pasado y la parte superior de este gap sin embargo voy a ser más cautos y voy a esperar a que reporten earnings los earnings de esta compañía son el día 9 de febrero así que están muy próximos así que simplemente voy a esperar a que reporten earnings y después tomo una decisión sobre si entro en nuestra compañía llegamos al final del vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado recuerden que este vídeo es solamente con propósitos educativos así que siempre haga su propio análisis recuerde dejar un like si les gustó el vídeo y suscribirse para más contenidos sin más bye bye